Muy buenas a todos modulfers, bienvenidos a todos de mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos hoy a algo nuevo que nunca he hecho, son teorías de Fortnite, pero what? Si amigos, voy a hacer una teoría todo guapa, eh, que va a entrar aquí, en el pechito, uh, ah, y bueno amigos, yo nunca había hecho nada de esto, nunca, nada, pero, pero nunca, nunca, eh, nunca, yo en mi vida había hecho algo así en plan de teorías que si Fortnite ha sacado el cubo, que ha hecho el cubo que va a venirse en la temporada 6, así que bueno, si os gusta este vídeo, ya tú sabes, amigo, dale un buen. like y sobre todo suscríbete y esta campanita, vamos, ¿te escuchas? Eso hay que tocarlo, amigo mío, porque si no, no te notifican los vídeos y cuando suba un vídeo no me verás, entonces, pues, mal, 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 no te divertirás, así que comencemos con el vídeo. Bueno, como decía mi abuela, primero lo primero y lo segundo lo segundo. En caso, vamos a empezar con lo bueno, vamos a, digamos, a meternos un poco en la historia, ¿me entiendes? ¿me entiendes, amigo mío? Básicamente todo empezó con la grieta de, bueno, que surgió en la temporada 5, que básicamente fue una grieta donde provocó ese, ese desierto todo flama que tenemos ahí en Fortnite, ¿sabes? Ya tú sabes, pues, oh Dios mío, un nuevo bioma, pues tranquilizad estas tetas porque tiene pinta de que la temporada 6 no es que vaya a haber un bioma, van a haber dos, no, creo, sí, dos, seguramente, seguramente. Bueno, en caso, que me voy en programas, más o menos lo que podemos decir es que, bueno, a base de la temporada 5, bueno, se iba ahí sacando sus cosas, sus skins, no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué pasó? Que un día de repente, tú te levantas por la mañana, esto que dices, pero madre mía, hay un cubo en medio de Fortnite. Madre mía, un poco de surrealista ha sido eso, pero bueno, en caso, que era algo así parecido, en plan, tú te levantabas y de repente veías que había un cubo morado gigante, y te decías, ¿pero qué coño es eso? Y bueno, resultó que, bueno, ese cubo en ciertas horas se movía, ¿no? En plan, pam, pam, pam. Entonces, bueno, el cubo fue avanzando, fue avanzando hasta que acabó en un lugar muy bonito de donde una zona que a nosotros no nos gusta nada, que es el lago, el mítico lago, el mítico lago que estás a la otra puta y dices, me cago en la puta, que mi compañero está al otro lado, tengo que cruzar, qué pereza me da, vaya mierda sitio, en serio, puta mierda. Por lo que se ve, pues, Fortnite ha metido algo para que, de alguna manera, surja algo ahí, surja, ¿me entiendes? El movimiento, movimiento de triángulo, con lo cual, ¡Volcán! Vamos a acabar las tetas y ahora vamos en ello. Bueno, nosotros conocemos, ¿vale? De que el cubo fue avanzando ahí, el cabroncete, ¿eh? Cada día ahí, el pa, 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 que si pa allá, que si pa allá, que, que, que me está diciendo que no soy espima, mira, toma, Spiderman, escala hasta paredes, o sea, ah, ah. Bueno, el caso es que llegó a, bueno, llegó al lago, ¿vale? Y cuando llegó al lago, dijo, ¿por qué no nos mojamos un poquito? Pues entonces, cogió el cubo y, pa, se metió en el lago. ¿Qué pasó? Que, entonces, el cubo empezó a derretirse, a derretirse y el lago se fue expandiendo, en plan, lo que había en el cubo se fue expandiendo y formó un lago morado, que ahora mismo vas por ahí, saltando con un conejito, todo guapo. El caso, yo lo que creo, ¿vale? Nos hemos quedado aquí, ¿vale? Aquí es lo que ha pasado en Fortnite, ¿vale? Que el cubo ha caído en el lago y, entonces, el lago se ha puesto morado. Mi teoría es de que eso va a provocar el volcán. Eso, a lo mejor, es una materia, yo que sé, oscura, que ha venido y que la tierra en sí va a provocar que surja un volcán. Y él le dice, ese volcán, ¿va a pasar todo? ¿Va a pasar todo, amigo mío? ¡Va a pasar todo! Cuando salga el volcán, yo creo que pasará, en plan, un terremoto o algo parecido. No está confirmado 100%, pero ya hay imágenes que se han ido corriendo por internet, como, por ejemplo, esta cosa tan hermosa que, básicamente, es un volcán, ¿vale? Es una grieta de volcán, entonces podemos decir que puede haber alguna cosa, ¿sabes? Entre, entre, a tu sabe, güey. Y cuando salga el volcán, lo que yo creo es que va a provocar unas terribles, catastróficas, madre mía, climatizadas, por Dios, es que, madre mía, vosotros habéis visto el día del mañana, pues algo parecido. Seguramente lo que pasará es que la Tierra se va a empezar a ver terremotos, van a haber cosas en plan cambios climáticos, etc. De ahí viene que surja el volcán y que haga una grieta, ¿vale? Una grieta toflama, como la que estáis viendo ahora mismo en pantalla, y entonces, gracias a ese cambio climático que va a haber o alguna cosa parecida del volcán, de terremoto, se va a añadir otra zona. Tendremos la zona del volcán y la zona de la nieve. No le he puesto nombre, vamos a llamarle la aldea de Dabu. Dabu, sí, la aldea de Dabu, no se va a llamar así, como se llame así, vamos. Me corono y nos vamos, nos vamos. En caso, señores y señoras y perros y gatos, puede ser que en la temporada 6 surja un volcán, ¿vale? Bueno, tendremos una zona toda guapa en plan del volcán, y también tendremos una zona de nieve. No sé si va a haber algo más. También puedo deciros de que puede haber también una montaña rusa, que era una zona donde estaba lleno de bosque, ¿vale? Y decíamos, ¿qué coño hace ahí tanto bosque? Es que no cruza nadie, ¿qué pasa la capolucita o qué? Pues algo parecido, amigo mío. Como se ve que también nos quejábamos, pues Fortnite ha decidido colocar una montaña rusa. Como estamos viendo en el mapa, básicamente está el bosque, y luego ahí está, bueno, el parque de atracciones, ¿vale? Estaría bastante guay, crearía también un nuevo punto para ir, porque ahí no suele ir mucha gente, porque no tienes mucho luz. Eso sí, madera tiene, vamos, para pasar 70 inviernos, vamos. Eh, otro no, winter is here. Pues, vamos, eso calentito está todo el invierno. Tendremos zona de nieve, tendremos la zona volcánica, tendríamos el parque de atracciones, y de momento yo creo que no pasará nada. De momento nadie sabe si en la temporada 6, entre medio, va a pasar algo, no se sabe. Así que eso, amigos míos, esta sería mi teoría sobre el mapa, ¿vale? Seguramente haré otro vídeo de teorías, ¿vale? Porque yo creo que, ¿sabéis el búnker, no? Ese búnker que todo el mundo ha olvidado, ¿no? El pobrecito, ¿eh? ¡Listo! Bueno, pues básicamente ese búnker yo creo que va a hacer algo en este pase. Va a hacer algo, porque, pensarlo, ¿vale? Volcán, ¿vale? Erupciones, terremotos, no sé qué. ¿Dónde se suele esconder la gente? En un búnker, ¿verdad? Ese búnker lleva ahí mucho tiempo y nadie quería, pues nadie decía ¿Qué coño hace ahí el búnker? Muy bonito, que va a hacer un selfie y ya está. No, 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 amigos. Yo creo que se va a poder utilizar para poder, digamos, sobrevivir a esta catastrófica, que no sé cómo llamarlo, apocalipsis, no entiendo, porque va a salir una zona de nieve y un volcán más grande que, madre mía, mis tetitas. Así que eso, el tema del búnker yo lo hablaré en el siguiente vídeo. Nada, esa sería mi teoría. No sé si os ha gustado este vídeo, así es algo nuevo que he hecho, nunca lo he hecho, ¿vale? Así que espero que os haya gustado, os haya entretenido y os haya picado un poco la curiosidad, ¿no, amigo mío? Así que nada, si te ha gustado, tú sabes, dale un buen like, suscríbete a mi canal para, pues, ser más MadWolfers y sobre todo darle a la campanita, que si no, no te notifican mis vídeos. Y nada, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado mucho. Un besazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!